Hola, hola a todos nuestros televidentes de Mañana y Ando, el día de hoy me encuentro en un lugar muy especial y muy bien acompañada y es que hoy vamos a hablar de un tema importante para todas las personas que tenemos mascotas y es que el día de hoy me encuentro desde la veterinaria San Agustín y me acompaña Carlos Bayona, médico, veterinario, zootecnista. Carlos, bienvenido. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la salud oral de nuestras mascotas. Yo creo que es un término que pocas personas escuchamos y que realmente es muy importante. El tema de la salud oral, empezando que todos los problemas digestivos de los caninos, incluyendo el ser humano, todo empieza por la boca. En los animales presenta, pues es muy difícil a veces valorar la cavidad oral por la agresividad o por la complejidad de nuestras mascotas. Pero sí, presentamos muchos problemas periodentales, muchos problemas de sarro, mala alimentación, problemas de lo que llamamos la placa bacteriana. Eso produce una litosis, una dificultad para la alimentación, problemas digestivos. Pero entonces hay una forma que... hay una especialización en veterinaria que es odontología canina. Por lo general, nosotros los veterinarios en general hacemos los profilaxis. La profilaxis consiste, pues, como se hace en los humanos, una simple limpieza dental donde evitamos problemas periodentales y mejoramos la calidad de la alimentación y la forma de que se le quite pronto el mal aliento a nuestras mascotas. Bueno, contémosle a nuestros televidentes qué tan importante y qué tan frecuente se debe hacer esa profilaxis en nuestras mascotas. Entonces, la profilaxis se recomienda por lo menos mínimo dos veces al año dependiendo, como te decía inicialmente, del tipo de alimentación que le estemos dando a nuestras mascotas. Es bueno también darle los huesitos, huesitos de nácar, los cávanos, todos esos accesorios que sirven para la boca para limpiarle esos. Ya en el comercio o en la parte de mercadeo existen cremas dentales, existen cepillos, existen enjuagues bucales que nos ayudan a combatir y a prevenir muchas enfermedades de la boca. O sea, dando también o recalcando de que los animales no sufren de caries. Ellos no sufren de caries porque ellos tienen una doble capa de dentina. Entonces, les protege mucho el diente para prevenir una caries. Imagínate vos un perro con caries. O sea, sería, sí, como inexplicable. Por eso los perros no les da caries. Pero sí se le encuentran una capa bastante fuerte de sarro. Miren, televidentes, qué importante realmente este tema. Y por lo menos yo he tenido mascotas durante mucho tiempo. Y digamos que uno no es tan consciente de esta temática. Y no es tan consciente de que la salud oral de nuestras mascotas también es importante. Y que es necesario su limpieza. Y es necesario, obviamente, visitar al veterinario. O, si es posible, al odontólogo especial para nuestras mascotas. Muchísimas gracias, Carlos. Y hagamos la invitación a nuestros televidentes. ¿Dónde lo podemos conseguir? Porque yo sé que todos se deben estar preguntando. Bueno, yo quiero ir allá. Yo quiero llevar mis mascotas. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, nosotros estamos ubicados en el barrio San Agustín. En el barrio San Agustín, cuadra y media del parque, diagonal a la Torre Conquistador, veterinario San Agustín. Ahí estamos ubicados. Nuestro teléfono es el 315-383-9090. Contamos con el servicio de urgencia a las 24 horas. En la noche no permanece nadie aquí, pero nos llaman a urgencia. Y sí atendemos las respectivas solicitudes. Bueno, miren qué importante. Así que todos nuestros televidentes ya saben dónde los pueden encontrar. Y ya saben la importancia de la salud oral de nuestras mascotas. Así que Jessica, siga usted con muchísima más información en el set.